Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vuelve si necesitas la fragua! ¡Gracias! 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 No puedes usar esto. No malgastes todo ese trabajo. No puedes usar esto. 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 ¿Puedo ayudarte? Puedo desmontar eso. No puedes usar esto. 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 No puedes usar esto.